Estás viendo la tercera en Discordia, al finalizar, ¿Dónde diablos está Humaya? Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, ¿Dónde diablos está Humaya? Al finalizar, todo es prestado. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, todo es prestado. Al finalizar, Telediario Despertino. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, Telediario Despertino. Al finalizar, tarde lo conocí. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, tarde lo conocí. Al finalizar, Sin Miedo a la Verdad. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, Sin Miedo a la Verdad. Al finalizar, Comisario Rex. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, Comisario Rex. Al finalizar, Guerrero Ninja Americano. Aquí, por el Super Canal. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, Alerta Cobra. Al finalizar, Maríara del Barrio. Aquí, por el Super Canal. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, Maríara del Barrio. Al finalizar, Telediario Nocturno. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, Tombate. Al finalizar, Anónima. Aquí, por el Super Canal. Estás viendo, Anónima. Al finalizar, Mentes Criminales. Aquí, por el Super Canal. Al finalizar, Mentes Criminales.